Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una survival zombie Tengo que decir que es la vigésimo tercera edición que se desarrolló en Alameda de la Sagra Y la verdad que fue, ha sido mi primera survival zombie, me lo pasé genial En la primera parte del vídeo vais a ver, bueno, pues como nos hicieron unos test para ver si estábamos infectados Y luego ya en la segunda parte veréis pues como se desarrolló la survival zombie Tengo que comentaros que bueno, que había una lucha entre dos facciones, podemos llamarlo así Una de ellas la resistencia y otra que era WRG, que bueno, que eran digamos los guays Veréis que el sonido en la segunda parte se oye un poquito mal y es porque la cámara estaba bastante protegida Pero no os preocupéis porque lo vamos a ir comentando, así que empezamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy aquí en la vigésimo tercera survival zombie de Alameda de la Sagra Estoy aquí con el señor, que está ahí, Veroblos y con el hermano de Veroblos, Jesús Que vamos a entrar aquí a este recinto en el que hay un zombie y ahora veremos a ver qué pasa Gracias ¡� Os abro de acuerdo, vais pasando de uno en uno, pasando de uno en uno y os colocáis al lado de la camilla. Vamos, voy pasando. Vale, no hay que entender, ¿vale? Está todo bajo control. No tenéis que asustaros. Estábamos bajo investigación, ¿de acuerdo? Vale, necesito saber si habéis tenido problemas respiratorios últimamente. ¿Ninguno? ¿Nada fuera de lo común? Nada fuera de lo común. ¿Y algún familiar ha estado enfermo cerca a vuestra, a vuestro círculo? ¿Familiares, amigos, conocidos? ¿Nada? Nada. ¿Seguro? Seguro. Vale. Ya sabéis que tengo que hacer una serie de pruebas para comprobar que ninguno de los cuatro estoy infectado, ¿no? Así que vamos a hacer que esto sea el más rápido posible para que nos quitamos este programa. ¿Tú primero? ¿Tú decante por aquí? Ya me pongo mal. Vale, mire. Vale, si se te hagan la lengua. La gente se te hagan la lengua. Sí, mira. Ya. No puedo. Aquí está una bajita de sol. Siguiente. La mano. ¿Te aclaramos? ¿Quieres hacer el rodado? ¿Aquí? Sí, está bien, vale, vale Síguete ¿Está acelerado? Síguete No, 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 no. No nos acercamos a él ahora, ¿vale? No me gusta muy bien el color que tiene el iris y... No tendrán que estar en la ropa de los primeros. El siguiente. El pulso. Aquí, los tres. Vale, les falta la última prueba, ¿de acuerdo? La última prueba os voy a coger una muestra de vuestro patrimonio genético. Va a ser sencillo, es decir, el sudor. Vamos a ver si dais positivo o no. Tranquilos, nos vamos a pinchar nada. A por toda la obra. A por la misma. A por toda la obra. Malaga. 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 Labana. Vale. ¡Vale, siguiente! ¡Toma! ¿Pote ahí? ¿Pote ahí? ¡Cristian, no! ¡Ahí! 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 ¡Cristian, ¿de acuerdo? ¡No te mudas! ¡Pide un solo musculo! ¡Quédate ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! No, no, no... ¡No, no! No, no es para cosas, ¿eh? No, no es para cosas. Vamos por rápido las las pulgas. ¡Presitos ahora! ¡Dame! ¡Dame la pinta! ¡Dame la pinta! ¡Dame la pinta! ¡Ya, ya, lo he hecho! ¡No me digas risa, por favor! ¡No! ¡No, no digas risa, por favor! ¡No! ¡Vale, estén bien! ¿Pero qué has hecho? Eres el problema Vale chicos, vamos a ver Está claro que se ha dado positivo por algo Me está pasando con algunos ¿Ha tenido seguro algún contacto con zombies? ¿No lo sabéis? ¿Nada? ¿Comportamientos extraños? ¿Soy cercanos a él? Pues si solo está en casa, siempre jugando a la play O sea que no puede ser Es posible Pero tuvo fiebre hace poco ¿Tuvo fiebre hace poco? ¿Tuvo fiebre? Sí ¿Tuvo fiebre hasta? Sí, no se mete a la playa, o sea que tuvo que tener algo ¿Verdad? ¿Quién es? Vale, vale, vale Está bien, está bien Pero... Ok, ya... Vale Ha dado bien, pero... Pero vale Tengo que decirte una cosa importante Los que están dando rojo Significa algo bastante crudo Y es que... Al parecer... Es muy probable que hagan estas rayas Así que... My style está bien Vale Esperad, esperad ahí Esperad ahí Te estamos vigilando, ¿me oyes? Digo, el equipo también Pero no le abandonáis, a su suerte El billete de 100 euros no lo llevas tú ¿Por qué no? No Tú, 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 que te estás gastando Vale, salís ¡Vamos! A partir de esos test Salimos de ahí Y nos convocaron a las 11 de la noche en el centro del pueblo Evidentemente nos iban a comentar Pues bueno, cómo iba a funcionar Darnos unas pistas básicas Y a partir de ahí Tendríamos que buscarnos la vida Y la verdad que ha estado bastante... Ha estado bastante entretenido Sobre todo al principio Que de hecho Tengo fastidiado el dedo Porque al subir a uno de los trailers A uno de los trailers que había Que es donde estaba la primera prueba, digamos Había un montón de zombies Y bueno, pues me hice daño en el centro Y bueno, me llamo Álvaro Cuenta Soy el director de operaciones de WRG Y como habéis visto me habéis jodido las vacaciones, ¿vale? Que nadie me jode mis días en Marinador He sido de vacaciones, dígame Un terrorista ha robado una vacuna valiosísima Un terrorista de la resistencia Ha robado una vacuna que os viene bien a todos ¿Dónde está Siene? Ya hemos tardado a ese terrorista Y ya le hemos dado todo lo suyo Lo malo es que ese terrorista Ha distribuido la vacuna en varios viales Y los ha distribuido por toda Alameda de la Sagra Y yo tengo un problema Tenemos gran parte de nuestros efectivos Distribuidos en diferentes frentes Y no puedo traer a gente aquí a Alameda de la Sagra Como habéis visto me han tenido que sacar de Marinador Necesito vuestra ayuda Necesito que busquéis por toda Alameda de la Sagra esos viales Quien los encuentre Yo le aseguro la evacuación Yo le aseguro la salvación Tengo... Tengo... Como veis... Acércame a esa mierda ¿Vale? Tengo a este traidor Y sé positivamente que tiene un amiguito Un tal Javier Herradas Javier guapo Sé que estás por ahí ¡Avanzazo Javier! Cierra el pico mierda Javier No tengo nada todavía contra ti Estate quietecito Y todo estará bien ¿Vale Javier? No me vas a responder Porque sé que tipo de mierda eres Pero estate quietecito Y para... He pensado Para motivaros Porque a lo mejor Con gusto a la resistencia Porque sois Gente que... ¡En licencia! ¡Ah! ¡Pero qué decir Pantajipis! Y vota esa, ¿Podemos? ¡Si se puede! 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 Bueno, para motivaros, vuestra querida resistencia ha creado estos seres, que como podréis decir, amigables, amigables, no sé. Entonces, yo os voy a hacer para motivaros en la búsqueda de las vacunas, para que sintáis muy claro quién está de parte del cuerpo. Tranquilidad, tranquila, mantener la calma. Hay cosas escritas, ¿puedo pasarlo? Vámonos para arriba, ¿no? Vámonos. Vámonos, 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 ya, 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 ya. Tranquilos, tranquilos. ¡Venga, no, no! A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a juntarnos, vamos a juntarnos Vamos por la escalera, vamos a salir por la escalera Por la escalera, venga, por la escalera, ya, ya, ya Vale, ¿estamos todos? ¡Oye, Cali! Si queréis podemos levantar la mano para buscarnos ¡Ya se ha muerto! ¡Olega, mirad lo que me he encontrado! ¡El cementerio de Celesto! ¡Hostia! Pero seguro que eso... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Están saliendo por allí! Guardemos el mapa y nos vemos tranquilos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Verde y amarillo ¿Cómo que verdes y amarillos? Sí, sí, ¿verdad? ¿Cuántos por allí? Yo de todas formas yo tampoco me fiaría mucho, o sea, a lo mejor es algo un graciosillo Ah, entonces no digo nada Vale, vale, entonces ya no digo nada ¿Seguro? Bueno, de momento es una pista Es una pista, podemos... Sí, 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 podemos probarlo Probamos ¡Para abajo, para abajo! ¡Todos para abajo, todos para abajo, todos para abajo! ¡Abajo! ¡Aaah! 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 ¿Cómo lo ves, tío? Pero aquí hay que meterse ahí dentro ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Aaah! 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 ¡Hijos! ¿Esto se ha perdido aquí? No, ahora no tenemos... ¿Se ha perdido algo aquí? Venid a la rotonda, por favor, este no es el lugar duro ¿Pero qué estáis pensando? Esto está lleno de zombis, coches, la gente no mira, pueden mataros ¿Hemos escuchar? ¡Hemos escuchado ayuda y... ¡Perfecto! Veréis, somos de la Resistencia, y mi compañero y yo nos han enviado aquí a recuperar unos viales, para proteger a la población civil Hay más que... Allí fue Alguien como que estaba acumulado, ahí parece que te acaban algo De todas formas están... están ensimismados con color, no... no le dejan tranquilo Subida, rápido ¡Vamos, no guardes! ¡Subid una maldita vez! ¡Subid! ¡Subid todos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Subid, piedra cañado! ¡Cámbra de cafeitas! ¡Ahh! ¡ielenig Idaho! ¡Aaaaaah! ¡L absolutely! ¿Estáis armados? ¿Alguien tiene armas? No. Vendrían bien. Pero bájale el partido. ¡Ah! 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 Hay demasiados. Cigas para la derecha. ¡Cuidado! Perdón, es que están ahí, que no te toquen. Está que no te toquen. Chico, necesito que la mesa la resistencia. Que venga a la remuner sûr. Que venga a mezcl hat a esta y que traiga a los médicos. Por ahí donde está el Partel General. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No empujéis, es peor, no empujéis, es peor, no empujéis, no empujéis, coño No empujéis, no empujéis, no empujéis, no empujéis No empujéis, no empujéis, no empujéis, no empujéis No empujéis, no empujéis No empujéis, no empujéis Allí alante tenéis un hueco, salid por ahí por la derecha Venga, corre, corre A partir de este momento empezaron a haber varios problemas Y es que por un lado estaban las hordas de zombies, que como sabéis hay hordas de zombies que caminan despacito Y luego estaban los Zetas, que son corredores que la madre que los trajo, las carreras que nos pegamos Y a partir de esta prueba empezamos a encontrar diferentes pruebas en las que teníamos que hacer diferentes cosas ¡Suscríbete! 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 Vosotros, como no sois de medicina, no vais a saber eso. Pelo para arriba significa que corre porque se te va. En la medicina sabemos dibujar. ¿Qué? Eso, joder. Si va a decir que cortáis un brazo, ¿cómo lo traes? ¡Mira el vestido! ¡No se está mirando! Yo soy invisible porque he visto Harry Potter y sé que si ponen una capa bata, ponen una bata, da igual, una bata, una capa... Ponen una capa... Pues sí. ¡Déjame la bata! ¡No! Porque tú no tienes ni primaria, parece. No tienes ni medicina. La primera necesita ayuda, pero no. ¡Toma! Estás listo para hacer esto menos de un minuto, ¿no? ¿Puedes dejar de ir? No, ¿tienes o no? Si te doy un resultado de menos de un minuto... ¡Toma, toma, toma y calla! ¡Hazlo, corre! Sin calculadora, no me seas mediocre corto. No sois unos mediocres. Con calculadora. ¡Mira estos insensatos haciendo ruidos! ¡No como eso! ¡Tienes que ir a mi amigo! ¡A mi amigo! ¡A mi amigo! ¡A mi amigo! ¡Que es una multiplicación! Sí, una multiplicación de ocho niños. ¡A mi amigo! ¡A mi amigo! ¡Que es una multiplicación de ocho niños! ¡A mi amigo! ¿Tienes que hay que meter? ¿Cortéis a Javi, de verdad? Sí. Sé que es una persona de la universidad, estudia unos compañeros míos. Nos han dado un retrato y todo. El tal Javi este me mandó a un objeto vivo para poder coger una muestra de su sangre. Vale, lo conseguí, veaté, todo bien, pero no lo han echado en serio. O sea, es imposible, se me ha caído todo el suelo. Si podéis coger unas cajas que hay, con una me vale. ¿Una caja? Sí, una caja, necesito una caja. ¿Como son? No son las cajas que tienen los pies. Si podéis coger, con una me vale. ¿Puedes hacerlo? Sí, sí, a mí. Vamos a ver. Cuidado. ¿Se ha levantado? Está atada, está atada. Se puede hacer, ¿eh? Chicos, nosotros antes hemos cogido los palos que nosotros lo hemos hecho. Las cajas, ¿dónde están las cajas? ¿Y dónde están las cajas? ¿Dónde están las cajas? No, 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 no. No me citaría mucho, ¿eh? No, no, no me citaría mucho, ¿eh? Es que no sé hasta con dónde llega la cuerda. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¡Rubia! 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 ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal ha pasado el día? ¡Rubia! Aquí, mejor que tú. ¿Eso vale? No. No. Esto es un yogur que tira delante, ¿eh? ¡Mira el yogur! Pues no puede ser detrás. Si te digas, hombre. Mira por detrás también, ¿eh? O por fracones. Sabes que arriba hay que correr. Hay una tía. Hay una tía. Hay una tía que está detrás. ¿Desde aquí? Es lo que pasó, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Se viene con internet a loco? ¡Suscríbete al canal! ¡Ajulé! 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 Bueno, y hubo muchas carreras y muchas otras historias que la verdad que me lo pasé genial. Tengo que decir desde aquí que sobreviví toda la noche, aquí está la prueba, esto es lo que llevábamos todos puestos, todos los supervivientes, así que sobreviví toda la noche hasta las 7 de la mañana. Y nada, desde aquí darle a gracias a los suscriptores de SETE que nos encontramos allí, que la verdad que me lo pasé genial con ellos, hicimos hasta amigos zombies. Y nada, simplemente daros las gracias por haber visto el vídeo, como siempre digo en todos los vídeos, les podéis dar un like, suscribiros si queréis más vídeos y compartirlo con vuestros amigos. Nos vemos en la próxima Survival Zombie, que será el 10 de octubre en el Parque Warner de aquí de Madrid, en pleno Halloween. Así que chavales, un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!